Tienen muy buena calidad Ojo a Sissoko, le prolongó Harry Kane El balón por la derecha de Tripiere El centro y el remate de cabeza Y el gol Gol, 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 gol Los goles del Tottenham Muchos de ellos han llegado de esta forma Jugada por la banda, gran centro Y remate de cabeza Perfecto de Harry Kane Picándola Llega tarde ahí ya Sammy Kedira Y bueno, un Tottenham